Grupos armados se han expandido un 20% durante el gobierno Petro, denuncia de la congresista Kathy Jubinao. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el representante se llevó a cabo un control político al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, en el que la congresista Kathy Jubinao reveló preocupantes retrocesos en materia de paz y seguridad a nivel nacional. Bogotá, 7 de noviembre de 2023. Este martes la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes realizó un debate de control político sobre el proceso de implementación de la paz total en el territorio nacional citando al alto comisionado de paz, Danilo Rueda. La representante de la Cámara por Bogotá, Kathy Jubinao, reveló en una investigación que los ceses al fuego y la hostilidad no han logrado una mejora en la inseguridad y violencia. Por el contrario, durante el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados han crecido en sus integrantes, se han expandido territorialmente, y ha habido un recrudecimiento generalizado de la violencia a nivel nacional. Luego de revisar cerca de 50 informes de diferentes organizaciones como Indepaz, Pares, la MOE, la ONU e informes oficiales de mi indefensa y la Defensoría del Pueblo, la congresista Jubinao denunció que, en el primer año del gobierno Petro, la percepción de seguridad bajó del 41% al 37%, y aumentaron de forma alarmante los siguientes indicadores. La confrontación entre grupos armados, más del 85%, la trata de personas, más del 57%, la extorsión, más del 15%, el secuestro, más del 77%, los atentados contra los adultos, más del 56%, y el confinamiento, más del 24%. En el primer semestre de 2023 se registraron por lo menos 117 hechos violentos debido a que no cumplieron los heces al juego con el Ejército de Liberación Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaetanistas de Colombia. El Ejército de Liberación Nacional aumentó su presencia en el territorio en 17,5%, ocupando casi el 20% del país en 215 municipios con 6,100 integrantes. Luego de que se decretara César Fuego el 3 de agosto de este año, se han presentado tres eventos violentos con personas heridas, menores de edad, desaparecidos y secuestros. Las Autodefensas Gaetanistas de Colombia aumentaron un 12% su expansión en 270 municipios, con una presencia en el 24% del país. Son responsables de más de 20 acciones violentas en el primer semestre de 2023, que abarcan homicidios selectivos, extorsiones y control social. Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, con 1,100 integrantes, controlan totalmente el departamento de Magdalena a través del secuestro, desaparición forzada y por lo menos 49 homicidios en el primer semestre del año. El Estado Mayor Central, FARC, aumentó su presencia un 39,5%, ocupando casi el 15% del país en 166 municipios, con 3,480 integrantes. Hasta septiembre de 2023 se registraron 247 acciones violentas que incluyen reclutamiento forzado, desplazamientos, secuestros, restricciones a la movilidad y asesinatos. Ante el evidente retroceso en materia de seguridad, Rubinao expresó que no hay paz total, pero sí un retroceso total y el comisionado debe dar un paso al costado. Es irresponsable negociar al tiempo con cinco grupos armados sin tener rutas, protocolos y mecanismos de verificación, claro. La innegable improvisación de rueda ha permitido el fortalecimiento de estos grupos ilegales en desmero de los intereses del Estado colombiano. Hacemos un llamado al presidente Petro para que haga una reingeniería a la paz total. ¡Gracias!